Desde este momento, hasta nueve de la noche, enlazamos la información y abrimos una ventana al país. Ruta con diendad, unida y vuelta de los hechos y las voces más relevantes del día, con la conducción de Daniel López. Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Salta, Tucumán, Santa Fe, para que el país esté informado. Informa, política, sociedad, espectáculos y deportes. Actualidad e información, con un periodista en cada ciudad. El país elige informarse. Elegís Continental. Gente de Palabra. Hola, estén atentos a la cadera. Ahí está, ¿eh? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí comenzamos Ruta Continental, ya disfrutando de este jueves, muy cerca del último día de la semana laboral. Para muchos, algunos ya entrando en vacaciones. A ustedes le falta todavía, ¿no? Todavía, Horacio Insuda. Me faltan unos días, sí. Espero que 17, 18 ya pueda partir a mi querido Uruguay. Y esta semana que le falta muy poquito también, ¿eh? Así es. Bueno, y buenas tardes también para Patricia Haller. Para aquellos que nos quedamos acá, ¿cómo está el tiempo, Pato? 29 grados dos décimas en este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 45 es el porcentaje de la humedad del cielo. Está despejado. Y así se avizora lo que queda de la semana. Fin de semana incluido, con máximas hasta 35 grados. Atención, porque se espera a cadena nacional que la presidenta Cristina de Kirchner brinde un anuncio. Los últimos datos dan cuenta de que se va a dirigir al país para hablar sobre la incorporación de vagones en las líneas de trenes Mitre y Sarmiento, conforme, obviamente, a las obras que se vienen realizando en el turno anoche. Vamos a recordar que se incluyeron micros para reemplazar este servicio nocturno, que, por cierto, esta semana se extiende. El primer servicio partió desde hoy a las 5.20, 5.40, de acuerdo a las líneas Mitre y Sarmiento. Y, por supuesto, se extendieron porque están tratando de apurar los plazos. De eso vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y, por supuesto, la vamos a escuchar a la presidenta Cristina de Kirchner, quien va a hablar, se va a dirigir al país en cadena nacional. Nos vamos rápidamente a Mar del Plata. No, Ilya Sosa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Tenemos una tarde espléndida en la ciudad de Mar del Plata, en el camino a la radio, aquí en Mariano Beach. Tengo la posibilidad de venir todo el camino por la costa y la verdad que todas las playas de norte a sur están colmadas de gente. Aquí todavía hay gente que están metidos en la pileta, por ejemplo, que siguen metidos en la playa, veraneando, tomando algo fresco. La verdad que está divina la ciudad de Mar del Plata. Se espera que el clima siga así. Hemos llegado a temperaturas máximas de 32 grados y se espera que en los próximos días llegue el verano. Bueno, nos habíamos asustado un poco, en realidad, puesto que tuvimos una ola polar que nos sorprendió a todos en la última semana del año, entre Navidad y Año Nuevo, con temperaturas que sorprenden. Sí, lo que está sucediendo es que refresca hacia la tarde-noche, cerca de las 10 de la noche, y hay que salir con un suétaro. Así que los que estén viniendo tienen que poner algo de reserva. 29 grados y medio la temperatura actual, 63 el porcentaje de la humedad, y se espera que el clima siga así durante toda esta semana. Mañana va a haber una mínima de 16 y una máxima de 33 grados, así que están todos invitados a venirse aquí a Playa Mariano. Noelia, estás allí en Playa Mariano, entonces seguramente vamos a hablar de un concurso en un ratito nada más, pero lo importante para la gente que está en Mar del Plata, también puede disfrutar de ir a visitar la Fragata Libertad, ¿no?, a partir de los próximos días. A partir del viernes y hasta el 15 de febrero, la Fragata va a estar a donde llegó ayer, así en la base naval, y puede ser visitada por todos los visitantes de Mar del Plata, por todos los turistas, como así también por los locales. Igual no sé si habrá quedado alguien por donde, porque ayer 200.000 personas estuvieron en el lugar, después vamos a estar hablando de todo lo que ha dejado la llegada de la Fragata aquí a la ciudad. Muy bien, nos vamos a Rosario. Georgina Charreún, buenas tardes, ¿cómo está el tiempo allí? Muy buenas tardes, Silvia, para vos y para toda Ruta Continental, hace mucho calor en la ciudad de Rosario, 32.9, porque acá no tenemos, bueno, por lo menos cerca, tenemos una playa, no con mar, obviamente, con el río Paraná, pero no está cerca, no tengo la posibilidad, como una de las cosas, de caminar por la costa y venir a la radio. Acá es puro cemento, y el cemento hace que tengamos más calor, y la sensación térmica es mayor a la temperatura, es de 34 grados tres décimas, pasamos los 35, en el día de hoy la sensación térmica, 42 el porcentaje de la humedad, viento del este, 16 kilómetros en la hora, y para mañana viernes, también se espera calor, obviamente, estamos esperando, mínima 22, máxima 34, a pleno sol para mañana viernes, lo mismo sábado y domingo, con temperaturas elevadas de entre 34 y 35 grados. Me imagino que hace muchísimo calor también allí en Santa Fe, Luciana Muñoz, buenas tardes, y espero que no haya cortes de luz, contame. Hola, Silvia, muy buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, que no se queje, Georgina, porque acá hace más calor que en Rosario, ¿eh? Siempre en Santa Fe hace un par de grados más que en el sur provincial, así que bueno, aquí tenemos a esta hora 33 grados, de sensación térmica tenemos 38 grados, a esta hora, así que imagínense lo que fue a la tarde, mucho calor en la ciudad de Santa Fe, por lo menos por la zona donde vivo yo y no hubo corte de luz, y no tengo noticias de grandes cortes de luz, que hacen ocurrido como ocurre cuando hay, cuando hace calor y hay alta demanda de energía eléctrica. Pero bueno, después sí vamos a adelantar en los títulos que lo que se viene es un aumento en la tarifa de la luz, algo que no le gusta a la gente y que, bueno, saca directamente a los bolsillos. La temperatura para lo que resta de la jornada y para lo que resta del fin de semana, Bueno, para mañana viernes una mínima de 22, una máxima de 34, aquí va a estar todo el fin de semana, parece que vamos a tener días para ir a la plaza en la ciudad de Santa Fe, un buen tiempo para todo el fin de semana, para mañana viernes, para el sábado, para el domingo, con máximas que van a estar entre los 34 y los 35 grados. Bien, nos vamos a saltar. Atención a aquellos que están transitando por la avenida General Paz, ¿qué evitar? No ingresar a la General Paz en realidad, porque se produjo un incendio de un micro allí en Libertador y General Paz, hay caos vehicular, se circula a paso de hombre. Ahora sí, en Salta, Marcelo Corrado, ¿cómo está el tiempo? Buenas tardes. Hola, Silvia, muy buenas tardes para todos, Patricia y Horacio. Bueno, bienvenidos a Rura Continental, a todos nuestros sociéticos también. Hermosa está Salta en la tarde. Gris, se ha nombrado hace poquito, pero tuvimos sol durante todo el día, casi 20 grados, la actual es en Salta, capital 52 el porcentaje de la humedad. Cielo algo, aproximadamente nombrado con algunas precipitaciones, o probabilidad de precipitaciones para mañana con una máxima de 31, una mínima de 20. Te puedo asegurar que explota Salta, Silvia. Mucha gente está llegando a la capital Salten y se dirige a los valles.